Bueno, aquí estamos en primer lugar, en primer lugar contentos de estar en este día aquí, que es un día histórico. Hace cuatro años, después de las elecciones del 2019, nos comprometimos a crear una organización a nivel nacional que le presentara a todo un país en las elecciones del 2024 una oferta electoral de candidatos a diputados, alcaldes y representantes. Y hoy, gracias a un montón de ciudadanos que trabajan voluntariamente y no por dinero, estamos escogiendo a esa oferta electoral de diputados, alcaldes y representantes que van de la mano, conmigo y muchos panameños, a cambiarle la historia a este país a partir del 1 de julio de 2024. ¿Qué va a ser mantenido en ese 45% de reservas? ¡No, bueno, presidente! Nosotros, en el día de hoy, venimos precisamente a conocer los resultados, todavía no se han publicado los resultados, estamos a la espera de conocer quiénes serán todos esos candidatos y también conocer no sólo cuáles serán los candidatos del Movimiento Otro Camino, sino cuáles serán esos espacios que se habrán guardado para nuestras alianzas con los candidatos de libre postulación independientes y además también cuáles serán los espacios que quedan vacantes, porque como ustedes saben, hasta el 31 de octubre tenemos para completar toda la oferta electoral, que será una oferta electoral, como les digo, completa para empezar a cambiar la historia de este país a partir de julio de 2024. ¿Cuáles realizaron una evaluación previa de los perfiles? ¿Cuáles son las características de estos 385 que fueron elegidos? En primero, que son valientes, porque están dispuestos a enfrentar a las mafias que nos han gobernado por tantos años. Esa es la primera característica que tienen nuestros aspirantes. Y sí, han pasado por un proceso de filtro que ha tenido tres etapas. Han pasado por entrevistas, han pasado por evaluaciones. Desde las provincias y las comarcas se ha hecho un trabajo arduo por meses para ir evaluando a nuestros candidatos, que en el paso de estos filtros han llegado hasta hoy y hoy se emite un voto en el que se toma en cuenta no solo la capacidad de los candidatos, la trayectoria, el recorrido, cuánto han contribuido con la creación del movimiento, las propuestas que tienen para su comunidad, pero sobre todo, sobre todo, que estén en política por las razones correctas y no para caer, como siempre ha sido en la historia de los últimos 30 años, en la política del clientelismo y de la corrupción. ¿Qué serían estas posibles alianzas? Nosotros estamos hoy celebrando nuestra elección. Hoy se deciden nuestras candidaturas y eso es lo que daremos a conocer el día de hoy. A partir de ahora, con las reservas y las vacantes que tengamos, empezarán a consolidarse los acuerdos que logremos con los grupos independientes. A partir de hoy, y ese es el mensaje también que compartiremos al país a partir de mañana, es saber cuáles serán esos espacios que habremos guardado para las candidaturas independientes, porque reitero lo que el movimiento Otro Camino ha dicho desde el día uno. No nos podemos permitir el movimiento Otro Camino y los grupos independientes ir divididos a la próxima elección. El país está hoy por encima de cualquier aspiración individual y eso es lo que nos tiene que unir a todos. Así que esperemos a ver los resultados y sabremos cuál es el porcentaje de esos cargos. ¿Esto alto el porcentaje de reservas no creará tal vez fricciones a aquellos candidatos que han venido con ustedes desde un principio y tal vez pueden quedar fuera? Mira, siempre hay que respetar las aspiraciones de cada quien. Y cualquier persona que tenga que hacer un paso o dar un paso a un lado por el bien del país, creo que sí, evidentemente, puede sentir alguna molestia. Creo que es normal en la política que sientan alguna molestia o que sientan alguna desmotivación. Pero mi mensaje para todos es que somos parte de un gran equipo y a todos nos toca dar una cuota de sacrificio en este proyecto. Nosotros escogeremos hoy a nuestros candidatos, a los que apoyaremos con toda nuestra energía hacia las elecciones del 5 de mayo de 2024. Los que hoy sus cargos hayan sido reservados o se mantengan no asignados para precisamente consolidar esta conversación con los grupos independientes. Con todos ellos hemos conversado y con todos ellos seguiremos conversando porque seremos parte de un gran equipo de gobierno a partir del 1 de julio de 2024. ¿Cuál es la agenda del 30 de julio? ¿Perdón? La agenda ahora hacia el 30 de julio. Bueno, después del evento de hoy nos acercamos al 30 de julio de este año, perdón, de 2023. El 30 de julio escogemos a nuestro candidato presidencial. Y puedo adelantarles que salvo que pase algo extraordinario, que espero que no pase, solo hay un aspirante que es mi persona. Y el 30 de julio se debe formalizar mi candidatura a la presidencia de la República por parte del movimiento Otro Camino. Gracias, Rosana. En los discursos en la Asamblea Nacional se hablaron de diversos temas, pero algunos como descentralización no fueron abordados en los discursos el día 1 de julio. Mira, yo ni vi el discurso. Yo no voy a perder mi tiempo. Y lo digo con el respeto que quepa, porque todos esos informes a la Nación del presidente Cortizo y del vicepresidente Carrizo, que lo acompaña, han sido un rosario de mentiras a lo largo de cinco años. Y nosotros estamos concentrados en organizarnos para brindarle al país las soluciones y las alternativas que ellos no le han querido brindar al país. Así que nos sorprende que no hablen de los temas sensitivos o de los temas de la corrupción. A mí no me sorprende para nada. Creo que ellos ya han demostrado que no tienen ninguna voluntad de resolver esos problemas al país. Así que no perdí mi tiempo ayer. Estábamos precisamente en una caminata por el área de Puente del Rey en Panamá Viejo, siguiendo con nuestro recorrido para conocer los problemas del país y así empezar a solucionarlos a partir de julio de 2024. En materia de transparencia, corrupción, ¿cuáles serían sus propuestas, por decirlo así? Bueno, en primer lugar, como lo he dicho desde el día uno, la corrupción no se combate con palabras. Yo escucho a varios aspirantes a la presidencia de la República y a un montón de gente por ahí en televisión hablando de sus bonitos sueños para luchar contra la corrupción, pero cuando estuvieron en el cargo, en el ejercicio del cargo, no hicieron nada para combatir la corrupción, ni mucho, y peor aún, se prestaron para participar de ella. Eso es lo primero. Nosotros combatimos la corrupción con acciones. Tenemos cuatro años asistiendo con miles de ciudadanos a presentar distintas acciones frente a la Autoridad Marítima, frente a la Corte Suprema, frente a la Contraloría, frente al Ministerio de Economía y Finanzas, frente a la Caja de Seguro Social, forzando, presionando al sistema con acciones, como lo hicimos también con Minera Panamá y con el contrato de la minera, porque así es que se hace el combate a la corrupción. Desde que estás afuera del gobierno, no tienes que esperar para ser gobierno. Segundo, que los funcionarios designados en los cargos sean los correctos. El día que yo sea presidente de la República, con la ayuda de todos los ciudadanos y el favor de Dios, escúchenme, si el fiscal general electoral sigue siendo un activista del PRD y el Contralor General de la República se sigue comportando como un activista del PRD y sigan permitiendo que aquí se roben los recursos, nosotros mismos promoveremos las acciones para que sean removidos de sus cargos y rindan cuentas ante la justicia por haber permitido... por haber permitido que se roben los dineros de los panameños todos los días. Esas son acciones concretas. Además de eso... Hablando del Contralor, ¿qué le pareció el video que circuló el día de ayer? No, lo vi porque me brincó por Instagram. Mientras estaba viendo Instagram y veo como el Contralor, en vez de rendir cuentas, él de su trabajo pide a las juntas comunales que rindan cuentas. Esa plata se usó y se esfumó gracias a la complicidad del Contralor General de la República, que no es la primera vez que permite que los fondos de los panameños se utilicen para la política. Es lamentable que teniendo funcionarios que por ley y constitución están obligados a fiscalizar cada dólar de los panameños, tengamos este llamado vergonzoso de que son las juntas comunales las que tienen que rendir cuentas. Yo exhorto a los ciudadanos de todo un país, yo exhorto a los ciudadanos de todo un país, en cada una de las juntas comunales donde se han transferido fondos...